Bienvenidos a ADEM Business Studio, un encuentro dinámico para abordar lo que está pasando ahora en el mundo de los negocios. Puedes vernos o simplemente escucharnos. La conexión está asegurada. ADEM Business Studio comienza ya. Hola, bienvenidos. Estamos en una nueva edición de ADEM Business Studio, edición podcast. Y hoy nos acompaña Gastón Cuaranda para estar hablando de omnicanalidad. ¿Cómo estás, Gastón? Hola, Ceci. ¿Qué tal? Un placer. Gracias por la invitación a tratar un tema tan interesante, tanto en el presente como en repensar el futuro y reflexionar el futuro desde ahí. Y gracias ADEM también por la posibilidad de participar del espacio. Muy bien. Les cuento un poquitito acerca de quién es Gastón Cuaranda. Él es especialista en marketing, en innovación, tiene estudios en administración, ha trabajado en diversas empresas, en proyectos también de consultoría y hoy en día es parte de nuestra casa de estudios, miembro de nuestro facultad. Así que con él vamos a estar hablando de esto relacionado a la omnicanalidad. Pero no queremos que solamente lo conozcan a través de su lado académico o profesional, sino también de su lado B. ¿Cuál es el lado B de Gastón Cuaranda? Del lado B, creo amante del cine, de todo el cine, cine independiente, todo el tipo de cine realmente. Y por otro lado, algo que se me ha despertado en el último tiempo muy fuerte, que es un estilo de vida bastante nómade, un nómade digital en ese sentido, que me permite conocer historias, experiencias de vida y enriquecerme a través de cultura. Y la verdad que es algo que estoy disfrutando muchísimo. Bien, perfecto. Bien, a todos los invitados les pedimos que traigan un sonido. Algo que quizás nos lleve a descubrir otros sentidos o viajar quizás a otros lugares y que nos vaya relacionando con esa temática, pero desde otro lugar. Hoy le hemos pedido también a Gastón que nos traiga un sonido para comenzar a introducirnos en esto de la omnicanalidad. La memoria auditiva nos lleva a espacios insospechados y a momentos de aprendizaje. Nuestro invitado de hoy elige un sonido y una anécdota para compartir. El sonido de hoy es... Entonces, como escucharán el sonido, se alusiona a una consola DJ. Viene desde una experiencia en México, DF, el año pasado, haciendo un proyecto, una consultoría bastante concreta, una cadena de hostels. Estábamos un poco repensando el posicionamiento en el ecosistema digital de la cadena. Y un poco estaba potenciando su ecosistema para incrementar las propuestas de valor en cada punto de contacto con el cliente. Conversando, no nos logramos poner de acuerdo en lo que implicaba la omnicanalidad. Y un poco, en ese mismo contexto, una de las mujeres que participaba de la reunión, que era DJ, lo explicó de una manera que todavía hoy resuena muy claro en mí a la hora de explicar omnicanalidad. Dijo, no al momento de tocar, de poner música, lo que busco es que cada persona viva su propia experiencia y la experiencia que ella quiera vivir a lo largo de, o en su contacto con la música. Pero al mismo tiempo tengo que mantener un clima, un ambiente, un entorno bastante amalgamado y en sintonía, digamos. Entonces, un poco esa es la reflexión acerca de la omnicanalidad. Es cómo le permito a cada usuario vivir el viaje que él quiere vivir, digamos, eligiendo los canales que él quiere elegir, poniendo realmente en el centro al usuario. Y desde ahí yo construyo una estrategia coherente, integrada de los canales. Digamos, así debe ser una estrategia lógica de omnicanalidad. Y es muy difícil realmente en la realidad. Qué interesante esta analogía de la experiencia de la música con la omnicanalidad. ¿Y por qué mencionas esto de que quizás es muy difícil implementarlo o llevarlo a la realidad? Mirá, después de haber trabajado varios años en marketing, y digo, en este sentido, y de estar en permanente contacto con lo que implica la experiencia de usuario, realmente es muy difícil tenerlo presente todo el tiempo. Es más, cuando le preguntas a los equipos que trabajan en este ámbito, le gustaría dedicar más tiempo a la investigación de los usuarios, de estar más cerca de esa experiencia de usuario y planificar desde ahí. Pero en la realidad nos cuesta mucho, tendemos a centrarnos mucho en nuestra mirada, en una mirada interna, y en tratar de forzar la propuesta de la empresa hacia el usuario, pensando que el usuario va a terminar utilizando todos los canales que desarrollamos. Y no es así. El usuario termina eligiendo, y seguramente es mucho más fácil estar donde está justamente el cliente, que tratar de forzar un desarrollo de canales propios. Digamos, un poco esa es la reflexión que nos sigue dejando la omnicanalidad. Bien, ¿tiene que ver quizás con ese concepto del consumidor empoderado? 100%, 100% y me recuerda un caso, perdón si me extiendo un poco en la respuesta, pero de Domino's, la cadena de pizza, digamos, muy conocida. Domino's es quizás, o está considerado uno de los casos de omnicanalidad más importante de la última década. Y lo que hizo Domino's fue, yo no voy a desarrollar un montón de aplicaciones propias para intentar que el usuario realice sus transacciones digitales y para que el usuario conviva ahí. Si no, ¿qué voy a ir donde está el usuario? ¿Qué hizo? Vos podías pedir pizza, o vos podés pedir pizza desde Twitter, jugando a la Play, desde un lugar donde te encuentras, desde el auto, desde el GPS. Entonces, de manera orgánica, en la vida y en la utilización, y donde ya está el usuario, ahí yo genero mi propuesta de valor y simplifico y hago más fácil la experiencia del usuario, digamos. Creo que un poco también eso es lo que quiero transmitir. Bien, perfecto, clarísimo. Ahora te quiero proponer que nos vayamos a un viaje en el tiempo, que nos adentremos en este 10-year challenge que le proponemos a todos nuestros invitados para recorrer un poco lo que es el pasado, el presente y quizás los desafíos de futuro de cara a la omnicanalidad. Te invitamos a un viaje en el tiempo, pasado, presente y futuro. 10-year challenge en ADEN Business Studio. La verdad que es muy, muy interesante y quizás un espacio más para la reflexión que con respuestas exactas. Si pensamos hace 10 años y pensemos un poco en la fuerza de cambio que afectaban a los modelos de negocio de ese entonces. Por un lado, tipos de modelo de negocio. Recién comenzaban a aparecer los modelos de negocio exponenciales y virtuales como lo conocemos hoy día. Netflix todavía no ofrecía su servicio de streaming, digamos, en ese sentido. Adobe seguía vendiendo paquetes por licencias. Todavía no tenía su sistema, todavía no cambiaba su sistema en la nube. Airbnb recién estaba comenzando. Digo, si pensamos en los modelos de negocio de ese entonces. Pensemos en la forma de pago o los medios de pago que es otra variable transversal a la omnicanalidad. Recién en el año 2015 aparecen las billeteras virtuales. En el año 2017 el código QR. No existía el crecimiento exponencial de la fintech que hoy existe, digamos, en ese sentido. El e-commerce hace 10 años sí existía y ya crecía a ritmos muy importantes pero no tenía la envergadura de la logística. Y la verdad que el sistema que hoy día ofrece básicamente todo el sistema e-commerce. Entonces, cuando uno piensa realmente en los últimos 3, 4 años se ha dado un crecimiento exponencial de todas estas variables, incluido la experiencia de usuario. Cuando uno hace el timeline de los últimos 10 años, vuelvo al caso de Netflix, digamos, en ese sentido. Y ve cómo ha ido mejorando su omnicanalidad teniendo en cuenta la experiencia de usuario y cómo la misma experiencia de usuario se iba reconvirtiendo con Netflix. Digo, ahí había un ida y vuelta. Serán cambios muy profundos. Entonces, realmente han sido 10 años en donde ha surgido el concepto de omnicanalidad tal y cual como lo conocemos. Y hoy día lo que implica esa omnicanalidad quizás no sea lo mismo que lo que implique dentro de 10 años. También creo que ese es un poco el ejercicio. Exacto, porque además es algo que la transformación digital lo va impactando permanentemente. Entonces, a medida que se vayan sucediendo los cambios, seguramente esto irá cambiando también. Pero si, por ejemplo, si tuviéramos que explicarle a alguien que quizás no viene del ámbito del marketing o de la innovación y decirle en simples palabras, ¿qué es la omnicanalidad? Creo que la omnicanalidad implica tres pilares fundamentales. Por un lado, la identificación del usuario en tiempo real. O sea, es una estrategia que implica identificar al usuario en todo momento. En segundo lugar, tener una estrategia coherente e integrada en todos los canales de comunicación y de punto de contacto con el cliente, digamos, en ese sentido. Y tercero, la omnicanalidad implica la customización de la propuesta. O sea, realmente entender y poner al usuario en el centro de la estrategia y realmente brindarle a cada usuario lo que necesita. Eso es lo complejo de realmente una estrategia omnicanal. Bien, perfecto. Estuvimos conversando con la directora de comunicaciones de una aerolínea colombiana, Viva Airs. Ella nos comentó un poco acerca de lo que era la estrategia digital de la compañía y cómo manejaban esto desde su área. Así que vamos a escucharla. Nosotros somos una aerolínea de bajo costo. Esto significa que hacemos eficiente nuestro proceso en todos los puntos de contacto con los usuarios. Y claramente el mundo digital es una gran oportunidad para generar eficiencias en el tema de contacto, especialmente en la venta y en la promoción. Entonces podríamos casi que decir que el 70% de nuestra operación está enfocada a tocar al cliente en el mundo digital. ¿Esto qué significa? Grandes oportunidades para nosotros con el auge tan grande que están teniendo las plataformas digitales, las redes sociales, el mail marketing, el inbound marketing, todas las estrategias y herramientas que hoy tenemos a disposición las personas que estamos de cara a la comunicación y al mercadeo para llegar a los clientes. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Enfocarnos muchísimo a llegarle a esos puntos de contacto en los momentos en los que sentimos que el cliente más lo va a necesitar. Entonces, por ejemplo, somos muy conocidos por el tema de las promociones. Nosotros como Aerolínea de Bajo Costo estamos prometiendo precios bajos. Entonces, aprovechamos y hacemos campañas de push en la cual nos unimos a las temporadas, a las promociones del momento tipo los Black Fridays, los Cyber Days, etcétera, etcétera. Y lo que tratamos es de empujar muchísimo nuestros precios y nuestra oferta de valor a través de los canales digitales. Redes sociales, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de cómo tú puedes mantener una conversación al mismo tiempo que estás ofertando un producto. Realmente es muy interesante lo que comenta su directora, por dos motivos. Primero, la industria de transporte aéreo debe ser de las industrias que ha sufrido una reconversión más fuerte y más dinámica en el último tiempo, entendiendo realmente la omnicanalidad también desde el poder del usuario. Porque realmente fue una de las primeras industrias que se vio impactada por la veracidad de la información, por los primeros comparadores de oferta. Y como bien dice su directora, es de las industrias en las cuales actualmente está el 70, el 80% de sus operaciones pasan y de la experiencia del cliente pasa por el mundo digital. Entonces, realmente es muy importante comprender cómo amalgamar lo físico y lo digital. No decimos que lo físico va a desaparecer, pero sí que necesita estar amalgamado. Y en segundo lugar, repensar cómo van a seguir afectando un montón de fuerzas la experiencia digital del usuario. Digo, esto que vos recién mencionabas, la transformación digital, hacia dónde va a seguir evolucionando, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual. Realmente son puntos que van a terminar afectando y cambiando un poco esa mirada de la omnicanalidad y la experiencia del usuario dentro de esa estrategia. Bien, perfecto. ¿Y cómo podemos empezar a hacer esta transferencia? A ver, para quien nos está escuchando del otro lado y está trabajando en el tema, quizás en algún departamento de marketing, en un departamento de innovación o no, y quiere proponer una mejora o plantear los desafíos que vienen de cara a este tema. ¿Qué podemos dejarles? ¿Qué podemos empezar a transmitirles para que a partir quizás del día de mañana puedan empezar a trabajar en estrategias concretas vinculadas a la omnicanalidad? Somos un poco lo que nos llevamos de cada lugar. Como dijo Jorge Drexler. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. ¿Qué me llevo hoy? Aprendizajes rápidos y de aplicación inmediata para superar tus objetivos. ¿Qué me llevo hoy? Aden Business Studio. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Perfecto. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer como toda estrategia es un diagnóstico. O sea, hacer un diagnóstico realmente en qué estadio de la omnicanalidad me encuentro. Porque seguramente vas a encontrar cuestiones muy interesantes en ese análisis de tu estrategia actual. En segundo lugar, un poco trabajar con estos pilares que recién mencionábamos, con estos tres pilares básicos de la omnicanalidad. Identificación de usuario, customización de propuesta y la interacción de un mismo mensaje en todos los canales de comunicación y de punto de contacto con el cliente. En tercer lugar, realmente mapear la experiencia del usuario y poder integrar la estrategia omnicanal a lo largo de todo el proceso del funnel o de todo el proceso de compra o de adquisición de servicio del cliente. Y en cuarto lugar, por ahí también muy importante, dentro de todos estos desafíos, repensar qué talentos, qué roles o qué funciones debemos ajustar o incorporar dentro del equipo actual. Creo que también, digo esto, el talento frente a los nuevos desafíos requiere un montón de nuevas capacidades y de habilidades que es necesario incorporar al equipo. Creo que también eso es un resumen bastante concreto de lo primero que habría que hacer. Bien, perfecto. Entonces, nos quedamos, Gastón, con estas claves para comenzar a trabajar en el tema, a reflexionar sobre esto que hemos estado conversando, todas las estrategias de cara al consumidor, que es el gran protagonista de esta era que vivimos. Así que ha sido un gusto para nosotros tenerte aquí en este espacio. Bueno, muchas gracias, Ceci, y nuevamente muchas gracias a ADEN por poder participar de estos espacios. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Querés saber más? Ingresa en www.aden.org para conocernos. Te esperamos en un próximo ADEN Business Studio.